Buenas noches, para los 90 años hemos hecho una investigación muy profunda. Primero, sobre todo, hemos estado buscando en los anuarios de cuando el padre Juan José Bota fue ordenado en 1947. Y hemos encontrado un documento histórico en el cual el anuario nos recuerda en qué materia se distinguió el padre Bota en el seminario. La primera materia que se distinguió el padre Bota en el seminario fue el cuadro de honor en buena conducta. Bota diría que estamos inventando. Para que sepan que no estamos inventando, acá está el documento. Anuario del seminario, año 1947, el niño Juan José Bota ya había entrado al seminario, ya había crecido. Y se portaba muy bien, dice. Así que vamos a ir allá. No solamente del año 1947, sino que durante su estadía en el seminario hubo varios certificados de honor por buena conducta. Así que bueno, para ser más preciso, página 52 del anuario 1947, dice lo siguiente. Premio de Conducta Seminario Mayor, Excelencia, Padre Juan José Bota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!